Hola Grifos, ¿cómo están? Espero que Grifos porque yo estoy bien, bien, ya, ya Grifo, gracias a Dios. Hoy toco otro episodio probando cosas pachecas, como ya vieron en el título. Hace ya algunas semanas me di cuenta de que había refrescos canábicos en México. Bueno, bebidas canábicas y canábicas por decirlo de una forma. Hay unas que se hacen mucha publicidad, las he llegado a ver hasta en el Metrobús, en espectaculares. Pues bueno, ¿quién mejor que yo para probarlas y descubrir qué pasa con estas bebidas? Acá en México ahorita hay cuatro bebidas canábicas en el mercado que yo conozca. Hasta donde yo investigué, esas son las únicas cuatro que existen. Si hay alguna otra que me faltó, déjenmela por ahí en los comentarios. Y el día de hoy me di la tarea de conseguirlas todas. Estas tres bebidas se consiguen en Nutriza, en GNC y no sé dónde más. Este video no es promocionado ni nada, solo se los menciono porque siempre que hago como reviews de cosas, la gente me pregunta dónde las conseguí. Pues bueno, conseguir esas tres la verdad es que fue sencillo. Yo las encontré en Nutriza. También las busqué en GNC antes, pero en el GNC al que yo fui no las tenía. Y la cuarta bebida canábica de este video que fue la que, entre comillas, me costó más conseguir, es esta Boost Green Thunder. Esa se supone que se consigue en el Círculo K, pero en los K de por mi casa pues no la conseguí. También creo que descubrí a la señorita del K, echando el cariño, ¿no? Disculpe a la señora del K. Pues sí, esta la busqué en varias tienditas y en un par de Círculos K y no la encontré. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Oiga, ¿tiene Boost? Es como un Red Bull. Esa es verdad. Pero más humilde. No, Belén, no hay. No, ¿verdad? Bueno, entonces yo creo que me voy a llevar una chela. Esa es la chela. Vamos a ir probándolas y analizándolas de menor a mayor precio. Aquí tengo los tickets de las 4. El Boost costó 10 pesos. No, esos fueron mis chetos de bolita. ¿Qué pedo? Los chetos ya cuestan 10 baros. Recuerdo cuando costaban 4 pesos. 4 pesos y las papas 7, ¿no? El Boost Energy Green Thunder costó 29 pesitos. Más o menos en el rango de las bebidas energéticas, ¿no? Más o menos eso cuesta. Sí, 29 pesos yo creo que está como en el rango. Vamos a ver. Esta acá hasta abajo aclara que es una bebida carbonatada con cafeína. Y aquí les dejo la información nutrimental de todos los ingredientes. También aclara que se debe tomar muy fría. Esta está bastante fría. El trip con esta es más de publicidad. Esta en ningún lado dice que tiene cannabis. Nada más es un tema de diseño. Más bien dijeron como de que, wey, Green Thunder, se ven bonitas las marihuanas, están de moda. Ah, y su campaña iba enfocada a eso, a qué sabe. Es más como la curiosidad, jugar con la curiosidad. Y si me lo preguntan a mí, sabe a, no sé, como a... Detecto un sabor ahí que no sé si me encanta. Un poco como a loción, no sé cómo explicarlo. Sí, me sabe como a loción. Acidito, también sabe como a dulces aciditos. Sí, no me desagrada, está bueno. Este les digo, no tiene absolutamente nada. No tiene CBD, no tiene THC, no tiene nada de marihuana. Entonces, YouTube. YouTube. Continuamos con el siguiente en precio, que son estos dos. Los dos cuestan lo mismo, cuestan 40 pesos cada uno. Es California Limonada. Este está en negro y este es, pues, limonada. La etiqueta está un poco chueca, pero aclara que contiene elementos de cannabis, pero que no contiene THC. El diseñito, bastante rastafari, ¿eh? Verde, amarillo y rojo, con sus marihuanitas por todos lados. Acá les dejo la información nutrimental y los ingredientes para que sepan que tiene. Este es el otro sabor, es lo mismo. Les dejo los ingredientes por si es que hay algo diferente en esta. Lo que se me olvidó decir es que esta tiene dos sellos. Tiene el de exceso de calorías y exceso de azúcares. Y esta de acá, la de té negro, solo tiene exceso de azúcares. Y esta tiene también dos. Exceso de calorías y exceso de azúcares. Como los dos cuestan lo mismo, voy a probar primero esta que se ve muy rastafari. Una enjuagada para no mezclar los sabores. Ok, ok, ok. Esta la verdad es que sí, sabe mucho a té negro. No sabe tan dulce como uno esperaría, porque sí tiene bastante azúcar. Tiene como 10 gramos de azúcar añadida más o menos. Me recuerda a otros tés negros que he probado así embotellados, pero este tiene gas. La diferencia de este con el anterior es que este sí se anuncia como bebida carbonatada, sabor té negro con canabinoides. Esta dice CBD ahí enfrente. Como ya vieron ahorita en la declaración nutrimental que les enseñé, esta dice que tiene .63 miligramos de CBD por 100 mililitros. Las latas son de 473 mililitros. Vamos con la siguiente, la única diferencia es que esta tiene dos sellos. ¿Por qué será? ¿Qué tiene de diferente? ¡Hala! Ya vi qué tiene de diferente. Esta tiene como 24 gramos de azúcar. Esta lata tiene como 24 gramos de azúcar, loco. La verdad es que no tiene tampoco ningún sabor muy especial, sabe como a cualquier refresco de lima-limón. Más que refrescos de limonada, este sabe como a refrescos de lima-limón. Esta tiene lo mismo, .63 miligramos de CBD por 100 mililitros. Ahora vamos por la máscara de todas. Esta cuesta 48 pesos. Rocket, Rocket High. Ves ahí la hoja gigante de cannabis con los colorcillos, la lata negra. Esta es la que llama más la atención. Esta también aquí enfrente dice bebida carbonatada y saborizada con fitocannabinoides. Desde el empaque lo dice. Esta también contiene cafeína, hecho en Estados Unidos de América. Eso lo dicen también las otras tres. Y también trae su aclaración de que contiene alimentos de cannabis, pero no THC. Acá arriba también dice guaraná. Tampoco tiene gluten. ¡Sí! Nos salvamos. Acá les dejo la declaración nutrimental. También los ingredientes. Sí, esta se ve más como una bebida energética. Estos, los que son como tés, parecen más refresco. Y esta lata yo no sé si por el color o por lo que dice de la cafeína. Me da más ese aspecto de bebida energética. No sé qué dice la lata acá arriba. Tiene como unas letras. Ah, todas las tienen. Me imagino que será la marca de la lata. Sí. Esta tiene olor a bebida energética de toda la vida. Sí huele. Huele como a chicle. No sé. Definitivamente sabe a bebida energética de toda la vida. Es buena. Me agrada. Me lleva a la verga. Me acabo de dar cuenta de que el micrófono está apagado. A ver qué tanto rescato del audio de por sí. Ya me comentan que mi audio está de la verga. Y estoy orifiando menos. Para juntar para un micrófono. Me da curiosidad de qué color es este. Vamos a vaciarlo. Transparente totalmente. Hola, miren. Este está muy interesante. Este tiene azúcar de betabel. A lo mejor no lo notaron ahorita que les puse los ingredientes. Pero regresense y vean que tiene azúcar de betabel. El de té negro a legua se ve que tiene pues color a té. Y vamos a ver de qué color es este boost. Que lo veo más colorido. ¡Ajá, ajá! El boost, les digo, es mera publicidad. Pues a mi grifos, después de haber probado las cuatro bebidas canámicas del mercado. Y ya saben, siendo sinceros con ustedes. Esta pues, eso, es pura publicidad. Del boost es pura publicidad. Cuesta 29 pesos. Está rico. El sabor está interesante. Tiene un sabor allá a loción que... No me explico. Estos dos que son California Limonada y California Té Negro. Me gustó el sabor. También les digo, nada fuera de lo común. Este sabe a cualquier té negro embotellado de toda la vida con gas. Y este sabe como a refresco de lima limón. El tema con el azúcar y con la cantidad de CBD. Es que este tiene un chingo de azúcar. Este tiene menos azúcar. Pero este tiene muchísima azúcar. Tiene como 24 gramos, habíamos dicho. Sí, más de 25 gramos de azúcar fijo. Este también tiene azúcar de betabel. No sé si eso sea mejor. Como ustedes ya vieron en la declaración nutrimental que les dejé. Igual les voy a poner una foto aquí. Tienen 0.63 miligramos de CBD. Esto por porción. La porción es de 100 mililitros. Eso nos da una cantidad de... Pues como 2.9. Cada lata contiene más o menos 2.9 miligramos de CBD. Este otro, el Rocket, lo mismo. ¡Hola! ¡Hola bestia loco! Este tiene incluso más azúcar. Este tiene... ¿Cuántos tendrá un refresco normal? Este tiene 44 gramos de azúcar. Sí, más o menos 44 gramos de azúcar. Y tiene lo mismo de CBD. Haciendo la cuenta de las porciones. Tiene más o menos 2.9 miligramos de CBD. Pues, amigo, me puse a googlear. Y según el Centro para la Revisión Efectiva de las Drogas. Una dosis recomendada para tratar la ansiedad son más o menos 40 miligramos de CBD sublingual. Y se puede incrementar hasta 300 miligramos de CBD. Que les voy a dejar el enlace acá abajo para que lean el mismo artículo que estoy leyendo yo. Para temas de ansiedad o para ayudarte con el insomnio. Una dosis de 3 miligramos de 2.9 miligramos de CBD se queda muy corta. Y contemplando que cada uno de estos cuesta 48 pesos. Pues, no sé. Dependiendo de lo que estés buscando. Este se podría quedar un poco corto en cuanto a cantidad de CBD. Este y cualquiera de los otros que en realidad pues todos tienen la misma dosificación. Y solo para dejarlo aquí al final y como aclaración. Por si alguien es nuevo en el canal. Si alguien no sabe. El CBD del que estaba hablando. Es un cannabinoide que no tiene efecto psicoactivo. La cannabis tiene más de 500 cannabinoides. Y uno de ellos de los que tiene más propiedades medicinales es el CBD. Que les digo es muy popular en el ámbito medicinal. Porque es un desinflamatorio muy efectivo. Y pues aparte tiene la ventaja de que no es psicoactivo. No te pones grifos y usas CBD. Y pues nada mis grifos. Eso fue todo por el video de hoy de la Profeco de los Pachecos. Si quieren que pruebe algún producto o servicio para grifos. No olviden dejar un comentario. Y acá abajo también les dejo todos los enlaces a mis redes sociales. A mi Instagram, a mi Twitter. Al YouNow que estoy transmitiendo todos los días. Allá es 420 Friendly. Entonces ando bien a gusto en el YouNow. Y pues nada. Buenos humos.